Anaga te acoge con toda la fuerza que le da ser el pulmón del corazón de Tenerife. La pasión que le ponemos todos los que queremos que vuelvas. A redescubrir sus rincones, sus sabores y sus colores. Anaga refuerza su compromiso para que la vivas y la disfrutes como siempre. Ayúdanos a cumplir las normas porque tú también eres Anaga. Ven y disfrútala. Yo soy Anaga. Sociedad de Desarrollo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.